La vaca La vaca es el animal más extraordinario que existe. Nos la comemos con papas fritas, queda linda en el campo y es fuente de inspiración para artistas y poetas. Uno de los estómagos de la vaca se llama libro y no debe extrañarnos, porque el libro es el segundo animal más extraordinario. Lo manchamos con salsa, luce bonito en los estantes de las bibliotecas y a través de él nos llegan regularmente las ocurrencias de artistas y poetas. La vaca es un rumiante, se traga el alimento para más tarde devolverlo a la boca y masticarlo con tranquilidad. Exactamente de esa forma se deberían leer los libros, volviendo a ellos en diferentes ocasiones y masticándolos a fondo para asegurarnos una digestión placentera. Los niños aprenden con los libros, pero también con las piedras, las moscas, las hormigas y las arañas, aprenden con todo, aprenden jugando y no se cansan de aprender. Por eso es absurdo que existan libros aburridos y que se pierda el tiempo en ellos, en lugar de dedicarlo a observar a los escarabajos peloteros. Algunos de los más aburridos están hechos con gente con mentalidad desastre que cree que los libros para niños deben ser como los trajes para niños, varias tallas más pequeños. La mirada inocente del niño nada tiene que ver con los pantaloncitos, si no se entiende todo, ¿qué más da? Pocos adultos pueden explicar por qué vuelan los aviones y sin embargo no tienen miedo de viajar en ellos. A excepción de los que se hacen para idiotizar, cada libro contiene un fragmento del plano del tesoro. Solo cuando reunamos todos los pedazos seremos capaces de descifrar ese secreto que parece tan bien guardado. A veces uno se toma su tiempo. No es raro empezar a leer a los siete años y ver que a los setenta y siete seguimos con el mismo libro entre las manos. Es lindo animar a leer. Yo les voy a contar un cuentito para que se vayan ahora. Escuchamos. La anciana sola. Una anciana se encontró con un buey. Le acarició la cabeza y le dijo, ¿Quiere venir a mi casa? Sí, señora, respondió el buey. Era una tarde de invierno. Hacía mucho frío. Mientras iban caminando, la anciana le preguntó al buey, ¿qué le gusta comer? Pasto. Siempre como pasto. En mi casa no hay pasto. En mi casa hay paredes y una enredadera. ¿Me comeré la enredadera? No, no, por favor, la enredadera no. La plantó un hijo mío. ¿Y qué voy a comer? Preguntó el buey. Y se detuvo. La anciana también se detuvo. ¿Buey? ¿Le gusta el azúcar? Sí, muchísimo. Estaría todo el día comiendo azúcar. Y siguieron caminando. La anciana por la vereda. El buey, por la calle. Durante todo el día le daré azúcar. Después le parásaré un cepillo por el lomo y dormirá conmigo. ¿Quiere? Sí. Llegaron a una esquina. La anciana se detuvo. El buey también se detuvo. Esta es mi casa, dijo la anciana y abrió la puerta. Suba. El buey comenzó a subir la escalera. Le costaba trabajo. Puso una mano en un peldaño, la otra mano en el otro. La anciana lo empujaba de atrás. Sentía todo el peso del buey sobre el pecho. Por fin, exclamó la anciana, ya llegamos. El buey miró hacia abajo y dijo, jamás podré bajar esta escalera. Es lo que yo quería. Todos los que subieron bajaron y se fueron. Viví esperándolos. La anciana besó al buey en la frente, lo acarició entero y le puso en la boca un terrón de azúcar. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.